Música Acá puede bajar uno, acá Acá está llegando la barra remando Carlito ¿Cómo estamos Carlito? ¿Aterrizando? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Dame el reme ahí Me jodé Ahí está ¿Ven? ¿Cómo estamos che? Seba, mucho gusto Diego Acá Diego Se vino en su kayak Carlito Espectacular Justito estábamos arrancando el campamento ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Mi primo Laureano? ¿Cómo? ¿Cómo estamos? Acá estamos ¿Así que marchó el ancla? Marchó el ancla Qué lástima vos Qué pena vos Muy buenas a todos Muy buenas a todos gente Aquí estamos en Calla Go Fishing Nuevo video Nueva aventura Estamos en el río Uruguay Al lado de Una montaña de rocas Estamos un poco preocupados Espero que se nos caigan arriba ¿No? Miren dónde estamos Estamos acá al lado Una pared de piedra Impresionante Miren lo que es eso Así que crucemos los dedos Para que no pase nada extraño Realmente Que no caiga nada acá Y que se ve La pesca en esta jornada Hermosa tarde En el río Uruguay Tremenda tarde Así que nada Vamos a buscar algunos bagres Algún pati Pueden andar también O lo que sea Hoy vamos a lo que sea ¿No? A sentir cualquier emoción Así que nada Acá tenemos una caña Ya pronta con mojarra Ahora vamos a tirar con lombriz Y bueno Vamos a ver si alguno Alguno de los que estamos acá Tenemos suerte hoy Acá estamos Con Diego ¿Todo bien Diego? ¿Preparado para pescar? ¿Saldrá algo o no? Acá no Bueno allá capaz tenemos Para atarnos Y si no por acá no más Acá está lindo Vamos a ver ¿No? Acá está Diego Tiene el paredón acá Tremendo lugar Hermoso lugar Miren como está el río Hoy gente Espectacular Y por acá no más O ahí en las cosas Esa en las pieles Bueno gente Ahora si nos instalamos Diego está allá Está atado con nosotros Así que si nos molesta Ahí adelante Le cortamos la piel Y se va río abajo ¿Todo pronto Diego? Espectacular ¿Carlito todo pronto? Carlito dijo Carlito dijo Que va a sacar un tiburón hoy Tiraste para un tiburón ¿No Carlito? Así que nada gente Vamos a pescar Vamos arriba ¿Nano pronto? ¿Se te da hoy de vuelta o no? Vamos arriba Ahí Diego pinchó algo Pero se le acaba de trancar ¿Se le acaba de trancar? ¿Sigue trancado? Hay mucha piedra gente acá abajo Mucha, mucha piedra Ahí está Carlito Estamos en las dos cañas acá Ya no tiene su caña Y Diego a ver si puede zafar ahí Qué lástima Lindo pique Ahí zafó No viene ¿no? Zafó, zafó, zafó Zafó Aquel está la deriva Ahí pico, mirá Acá pico Sí Pico Padre chico pero pico Oh ¿Ves? Colombrí Ya te digo si pica arriba o abajo Fuey y ya vemos dónde están Ah pero generosa tu carnada Bien llamadora la carnada Arriba mordió No, pero ahí estaban así Estaban menos asquerosos Así Después Arrimate Para adelante A ver Qué lindo Mirá Un arroncadorcito Eso La mariqueta No sé cuánto es Sí Pinchó uno ahí Bueno pero por lo menos salió algo Tremendo Tremendo Y allá Carlos recién sacó un cangrejo recién No pudimos filmar Acá pero Pinchó uno Y ahora pinchó uno Así que de más buena No seguís vos Vamos arriba Allá Carlos pinchó Un amarillito ¿no Carlos? Ya sacó un amarillito Y bueno por lo menos Se empezó a mover Me siento un lindo pico acá Tancó Diego sacó hace unos ratitos Ya nos hubo un lindo pico también Por lo menos se está moviendo Se está moviendo Como el velero que viene allá Como pedo viene el velero Vamos a reír Ah loco mira eso ¿Valece que va a volcar? ¿Valece que va a volcar? ¿Valece que va a volcar? No Tremendo como viene Mientras tanto yo pinché algo de juguete acá creo gente A ver De juguete Transparente Translúcido Miren lo que es esto No no muy fuerte Mientras vemos ese velero Que es una locura Seguimos buscando el pique gente Seguimos buscando Que se active Vamos arriba Está picando Está picando Está picando gente Está picando Se prendió Se prendió Se prendió Se prendió Se prendió Vamos 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 Chiquito igual Chiquito Chiquito Vamos aquí Aca se viene Acá se viene Se viene otro Se viene otro Linda captura Linda captura tremendo armado de vuelta que tremendo armado bueno que te sea leve sacarlo va pinza va pinza va para ahí eso hoy seguimos pescando bueno con lo que traemos siempre en la bonita pero la están buscando arriba que está muy hondo debe haber como 20 metros capa no fácil fácil 20 metros donde estamos como un poco más diría yo así toda la piel delante usamos tenemos algo de lombriz vamos a probar y ahí están saltando mira recién saltaron de vuelta bien enfrente del paradón ahí están saltando no no están saltando así que nada gente vamos a ver si tenemos suerte acá está pasando gente tremendo barco de prefectura argentina si prefectura argentina eso manda tremenda ola o sea vamos a cabalgar en un ratito así que prepárense en las olas que vienen hermano que lo tiró que grande vos estás loco bueno vamos a prepararnos gente no no vienen grandes en serio a ver que yo lo enderezo no claro afrontate fuera joa no está linda afrontate agarra remo y metete de frente que divino se perdieron zafamos 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 vamos arriba cerré soltó qué lástima vos así está y así espero que no haya agarrado afuera y lo rompió a la mojarra ahí marchamos una mujer que coma que siga comiendo nomás que está comiendo hace rato está picando pero no quiere llevar está comiendo comiendo y no quiere llevar estamos todo atento acá a ver si arrastra vamos arriba otra más que pesadas que están vos los armados vos por favor este blanco está picando pero no arrastra eso es lo que no entendemos increíble vamos a estar ahí a ver si afloja un poco y lleva estamos esperando que pique bueno gente vamos a probar antes de irnos para el doradito andan saltando acá contra la piedra que recién recién vimos así que vamos a intentar hacer unos tiros a ver si tenemos suerte vamos a buscar algún dorado vamos a ver si nosotras vamos a ver si nosotras hicimos la de hoy otro armado otro armado otro armado un poco más mirá a la derecha un pará eso eso como refleja el sol al lado por favor como te refleja el sol otro más por favor dale dale buscalo están ahí saltando gente están ahí saltando un manguruyú tremendo manguruyú les dije que estaban mascando y mascando viste que bruto manguruyú pero que bruto glotón loco que impresionante por favor ya estamos gente miren lo que sacamos recién tremendo tremendo rapidito lo liberamos y al agua vamos más pelea que seguí recogiendo no pagues de recoger ahí ya otro armado qué lógico qué manera sacar más pero qué manera sacar más bueno gente muchas gracias por habernos acompañado en este video terminamos otra jornada de pesca atardecer río uruguay muy divertida la verdad no con tanta pesca ni tanta actividad pero la verdad dio para divertirse acá están los chicos que vinieron hoy Diego ¿cómo pasaste? espectacular lo único feo que perdió un ancla Diego pobre pero bueno se soluciona hay cosas peores acá estamos buscando el dorado contra las piedras a ver antes de irnos a la jornada gracias a Carlos también Carlos ¿cómo pasaste? vamos arriba estamos tirando señuelo ahí antes de irnos contra las piedras ahí que hay un poco de actividad a ver si tenemos suerte pero ya nos estamos despidiendo gente nos vemos perdón nano perdón nano perdón perdón ¿cómo pasaste? de 10 espectacular ¿volvemos o no volvemos? vamos arriba ahora si nos vamos gente